A ver, respira, respira, respira. Hola, mi vida. ¿Qué pasó? Ay, Ernesto, menos mal que llegas. Es que a Isabel le dio una cosa ahí, no sé. Se encontró una bolsita de seda con 30 monedas de plata y encima ese señor metiéndole cosas en la cabeza. Ay, Dios mío, no sabes, no reacciona. No sabes la historia de Cristo y de Judas, que Judas vendió a Cristo por 300 monedas de plata. Mi amor, qué momento para dar clase de catecismo aquí. 30 monedas, Ricardo, 30. El precio de la traición. Bueno, una más, unos minutos. ¿Dolío, pues? Yo no he podido hablar con el sacerdote todavía. ¿Ya? Sí. Sí. Anda, Laurita, anda, yo ya estoy mejor. ¿Seguro? Sí, qué bonito que te vayas a casa. Vaya, vaya. Ven, mi amor. Si me diste, ¿qué te sientes? Algo sin importancia ahí, ya pasó. Ven, vamos a hablar con el cura, ¿sí? Sí. Bueno, sí, este, bueno, hasta pronto y... que sean muy felices en su matrimonio. Gracias. Gracias. Y de verdad que quiero arreglar esa fecha del matrimonio rápido porque hoy estoy más enamorado que nunca. Ay, qué bueno, mi amor. Me encanta verte feliz. Vamos. Venga, venga. Chao. Señora, ¿usted está segura de que no... vio quién le puso esas monedas? No vio a ninguna mujer. No, señor, no. No, yo no sé nada. Ay, la señora Isabel ya se siente bien, ¿verdad, señora Isabel? Que usted ya se siente bien, ya se siente bien. Entonces, ¿por qué no nos acompañamos mutuamente hasta la puerta? O sea, yo a ti, tú a mí. Porque déjame decirte, mi lindo, que la que tiene miedo aquí soy yo. Y que aparezca ese mujer de culo. Gracias. Gracias.